Mientras navegaba por Steam como todo un fino gamer, me encuentro en oferta esto. Fall Guys a 80 pesos. Si bien todos dicen que ya dejó de ser popular, dije, no mames, esto es un ofertón y que me lo compro. Y bueno, aquí estamos. Sean bienvenidos a este nuevo video y hoy intentaremos ganar una partida de Fall Guys, aunque sea una. La verdad es que soy nuevo jugando este videojuego, así que probablemente me vean sufrir bastante porque no lo había jugado ninguna vez antes, solo había visto videos y se mira bastante divertido. Bueno, todo se ha dicho, empecemos a jugar. Carrera en la tundra, veamos que tal nos va. ¡Vámole, vámole, vámole! ¡Hola, pendejos! ¡Hola, verga! ¡Ándale, pendeja! ¡No mames! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh, me salvo! ¡Brinco criminal! ¡Ay, no mames, pinche abanico pendejo! ¡No, no mames! ¡No mames! ¿Y esa mamada? ¡Pinches plataformas estúpidas! ¡Uy! ¡Uh! ¡Uy! ¡Pinche abanico culero! Digo, pinche abanico culero. ¡Llegamos, banda! ¡Llegamos! ¡Oh, yeah! Mr. Krabs. ¿En qué lugar, qué lugar fuimos? ¡Qué bonitos calzones, compadre! ¡Qué bonitos calzones se paga! ¡Wey, se salvó el ajolote, eh! ¡Qué buena suerte! El ajolote es mi camarada, el... Es mi camarada, el ajolotetito. Ok, no te caigas al fango. Bueno, parece de un modo bastante sencillo. O sea, simplemente no es caerse a la... A la cagada esa. ¡Cocanol! No más, ya se cayó un mensito. ¡No mames! ¡Están tirando pendejadas! ¡A la verga! ¡No! ¡Pinchenilla pendejo y estúpido! ¡Uh! ¡Me salvé de por un pedo! ¡No, hombre! ¡Mira nomás cómo controlo! ¡Claro, claro! Oye, este estaba muy fácil, eh. Este estaba muy fácil. ¿Qué peor con la gente que se cayó en este? Pura gente que no tiene manos. Pura gente que no... ¡No, no, mamá! ¡No, la ajolote! ¡Puta madre! ¡Valiendo verga! Ok, el club del salto. ¿Salta su urna? ¡Ay, no mames! ¡Wey! He visto muchos videos de estas mamadas. Pero en la vida real... Y yo sé que nunca terminan bien. Siempre hay un morrillo dándose un chingazo ahí. Pero vamos a hacer como que nosotros... ¡Ah, no mames! ¡Pesadilla antes de Navidad! Pero vamos a hacer como que nosotros somos más inteligentes. ¡Hombre! ¡Que me voy a andar cayendo! Mr. Krabs. ¡Oh, yeah! ¡Hola, verga! ¡No! ¡Puta madre! ¡Ah! ¡Chingada madre! ¡No! ¡Puta madre, güey! Y tenía que ser yo... El único pendejo que se cayó. Güey, no mames. Este juego se me hace bien cagado. O sea, en este reto... ¡Uy, qué pido! ¿Qué pido? Estoy arriba de otro pendejo. Bueno, todos, de hecho. En este juego... ¡Ah, a la verga! ¡No mames! ¡Míralo! ¡Pinghi pendejo estúpido! ¡Hazte a la verga, pinghi! ¡No mames! ¡Caí bien la...! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Vente a la verga! ¡Ok, ok! Hay que ir despacio. Hay que ir despacio para que no se nos acaben los... ¡Hazte a la verga para allá! ¡No! ¡Ándale, pendeja! ¡No, no! ¡Eso no está tan difícil! Ese, de hecho, no está nada difícil. Ahora que lo pienso. ¡Queremos la Champions! ¡Queremos la Champions! ¡No, hombre! ¡Miren! ¡Soy un crack, gente! Aquí, en este... ¡Fijo! ¡Fijo! ¡Que gano! ¡Oh! ¡Se me está laggeando! ¡No puede ser! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Sí llegamos! ¡Sí llegamos! ¡Ah! ¡Se la verga! ¡Pendejo! ¡No mames! ¡Uh! ¡Wey! ¡Qué pedo! No sé si se ficaron, pero por un momento pensé que no iba a llegar. ¡Se me empezó a laggear bien culero! ¡No, hombre! ¡Qué fácil! ¡No, hombre! ¡Qué fácil! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Me voy! ¡No mamen! ¡Me voy! ¡Uy! ¡Bestia! ¡Casi no llego en esa! ¡Estuve a un pedo de irme para abajo! ¡Uh! 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 ¡Este pedo! ¡O sea! ¡Solo han muerto cinco personas! ¡Ya faltan dos! ¡Uy! ¡A la bestia! ¡Este va en putiza! ¡Este va en puta verguiza! ¡Ya falta uno! Obviamente, no podía perder porque este es un juego para niños y yo soy un experto. ¡Oigan! ¡Qué chido skin el del pescado ese! ¡Yo quiero ese skin! ¡No mames! Dice, anota goles metiendo pelotas en la portería del equipo rival. ¡Bienvenidos a el juego del calamar! ¡Vamos gente! ¡Vamos! ¡No mames! ¡Metió uno el azul! ¡Puta verga! ¡Es que cómo le doy! ¡Cómo lo pateo! ¡Ah! ¡Ya mire! ¡Ya mire! ¡Ya mire! ¡Vamos! ¡Vamos brother! ¡Tú y yo juntos contra el mundo! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Casi! ¡Casi es gol! ¡Casi es gol! ¡Casi es gol! ¡Oh! ¡Mira! ¡Gol! ¡No mames! ¡Wey! ¡Me alegré por ese pinche gol! ¡Me alegré por ese pinche gol! ¡Y estos güeyes ya nos metieron cuatro goles! ¡Vete a la verga! ¡Wey! ¡La estoy haciendo al pendejo nomás! ¡Bien machín! ¡Ahora se la verga para allá! ¡Pinche viejo macuarro! ¡Vámosle! ¡Vámosle! ¡Vámosle gente! ¡Verga! ¿Cómo que seis goles? ¡Ya! ¡No mames! ¡Mira ese güey todo! ¡Santa Claus! ¡Tenemos que defender la portería! ¡Santa! ¡Santa! ¡Ah! ¡Me fui yo también! ¡Ah! ¡Me lo he hecho! ¡No mames! ¡Qué pinche difícil está esta pendejada! ¡Portazo! ¡Ay! ¡No mames! ¡Ese está bien padre! ¡Gente! ¡El truco para ganar en este juego! ¡Es esperar a que la demás bola de raza entre por una puerta! ¡Y ya nomás tú le segundoas! ¡Eso es todo lo que tengo que hacer para ganar en este juego! ¡Bueno! ¡Eso! ¡Y no quedarme tan atrás! ¡Va! 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 ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Coño! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Tiburoncín! ¡Ay! Era el que yo pensaba ¡No mames! ¡Voy al último! ¡A la verga! ¡Mira cómo están molunqueando ese güey! ¡A ese gatillo todo naco! ¡A los pendejos! ¡No! ¡Puta madre! ¡Me quedé al final! ¡Wey! ¡Soy el último! ¡No voy a llegar! ¡No mames! ¡Iran nomás! ¡No! ¡No llegué! ¡Bestia! ¡Y yo dándome las de chingonazo! ¡Qué mal pedo! ¡Banda! ¡No sé qué ronda es! ¡Pero lo único que tenemos que hacer para ganar es agarrar a un pinche pingüino! ¡Ahí está! ¡Ya lo miré! ¡Pinche pingüino! ¡Ven acá! ¿Dónde están los pingüinos? ¿Dónde están los pingüinos? ¡Wey! ¿Y si ya no hay pingüinos? ¿Qué pedo? ¿A quién le quito el suyo? ¡Oh! ¡A la verga se fue este pendejo! ¡Abranse a la verga, pendejos! ¡Este es mío! ¡Lo vamos a lograr, gente! ¡Lo logramos! ¡Guau, chavales! ¡Se puede! ¡Ay! ¡No mames! ¡Ahí vienen esos pendejos! ¡Vete a la verga! ¡Ah! ¡Mi pingüino! ¡Pingüino, no! ¡Mío! ¡No! ¡Vete a la verga! ¡Mío, mío, 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 mío! ¡Oh! ¡Ahí está uno! ¡No puede ser! ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Mío! ¡A huevo! ¡Me clasifique! ¡No mames! Por un momento pensé que no lo iba a lograr ¡Santo cielo, gente! ¡Esto se está poniendo muy pinche mal! ¡Ya chingó a su madre! ¡Esas tres personas, güey! ¡No mames! Ahora sí siento que la próxima es la que... Es la definitiva Creo que esta ya es la... Para ganar, ganar Tenemos que dar lo máximo de nosotros, gente ¡Oh, no puede ser! ¡Esta madre está bien castrosa! ¡No puede ser! ¡Sí se puede! ¡No mames! ¡Ok, ok, ok! ¡Uy! ¡La, la, la gravedad está modificada! ¡Uy, no! ¡Puta madre! ¡Caí muy, muy bajo! ¡No mames! ¡Tengo que mantenerme así! ¡Si no me mantengo así! ¡Voy a morir, banda! ¡Vamos! ¡Podemos lograrlo! ¡Uy! ¡Tengo que lograrlo! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen los estúpidos! ¡Uy! ¡Se puede! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Esta es mi isla! ¡Esta es mi isla, pendejos! ¡Aquí nomás estoy yo, culeros! ¡Ah, puta madre! ¡Pinchi Sofía! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ántanse a la verga! ¡Podemos lograrlo! ¡Nadie ha perdido! ¡No puede ser! ¡Salto mortal! ¡Pollo pendejo! ¡No hagas esas mamadas! ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡Estuve a un pedo de ganar! ¡El güey que estaba arriba de mí! ¡Tíralo! ¡Pinchi Vato! ¡No mames! ¡Estuve a un pedo de ganar! ¡Ah, no mames! Bueno, muchísimas gracias por ver mi video. Si te ha gustado, puedes darle a like, suscribirte. Y créeme, me ayudas muchísimo compartiendo mi contenido. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!